NSE Producciones presenta Misiones y Evangelización Nadie es tan pobre que no pueda dar algo. Quien ha conocido la alegría del encuentro con Cristo no puede mantenerla encerrada dentro de sí, debe irradiarla. En este espacio conocerás de cerca la realidad misionera. Con tu oración, tu sacrificio, tu apoyo, contribuirás a la evangelización de los hombres y mujeres de hoy, tus hermanos, que aún no conocen en plenitud a Jesús. Misiones y Evangelización Bien amigos, amigos de este programa Misiones del equipo NSE en Radio Católica Mundial. Hoy queremos responder a muchas inquietudes que nos mandan por correo electrónico, a veces con sus llamadas al programa Con los ojos de María, porque muchos padres, María José, están, y tú lo sabes como madre, es lógico, no sólo preocupados por sus hijos, sino con una gran necesidad de evangelizar a sus hijos. También hay, y lo veremos, hijos que tienen que evangelizar a sus papás, pero no es lo más normal. Entonces, María José, bienvenida al programa, porque es muy importante que descubramos que las misiones no están siempre tan lejos como pensamos. Así es, cuando hablamos de misiones y evangelización, inmediatamente pensamos en África, en Asia, en un avión, en el misionero que deja su patria para entregarse a los demás, y ciertamente, misiones y evangelización es también eso, pero nos olvidamos muchas veces que la evangelización también la debemos llevar a cabo en nuestras casas. Y como tú decías, son muchos los oyentes, especialmente mamás, que nos escriben contándonos problemas sobre sus hijos, en primer lugar, haciendo como un paréntesis, decir que muchas gracias a estos oyentes por la confianza que depositan en nosotros, y que sepan, porque muchos, muchos nos piden oración, que sepan de verdad que el equipo NSE reza por ustedes, y les considera como algo propio, como familia, y todos los días en el equipo NSE reza por todos ustedes. Así que agradecerles esta confianza y animarles a que sigan escribiéndonos. Pero muchas de estas consultas o de estas experiencias que nos cuentan tienen que ver con mamás que están muy preocupadas, porque ellas han intentado que sus hijos crezcan en un ambiente de fe, llevarles a la misa, hablarles de Dios. Llega la adolescencia, la primera juventud, y ven, sin saber qué hacer, cómo los hijos se alejan. Y, pues a veces, muy lejos de la fe, tanto que no quieren rezar para nada, se burlan de las mamás, diciendo que todo eso es algo antiguo, no quieren ya ir a la comunidad, ni ir a la parroquia para nada. Y, claro, eso hace sufrir mucho, mucho, mucho a los padres. Es verdad. Y vamos a ver con un ejemplo práctico lo que puede ocurrir. Y cómo a veces estas situaciones el Señor las permite. Yo estoy convencidísima, María José, siempre lo digo, que el tema de la adolescencia es todo voluntad de Dios. Porque esa rebeldía de los adolescentes puede ser muy sana si da lugar a una mejora en la familia. Es como sacudirlo todo, ¿no? Porque se encuentran tan desorientados en ese momento que se hacen muy exigentes, muy irónicos. Pero, ¿por qué no buscamos qué es lo que Dios nos está diciendo? Lo mejor es que toda la familia tiene que cambiar. A lo mejor es que está habiendo algún problema y ese hijo lo está denunciando. Eso sí, de una manera muy desacertada. Pero, ¿por qué no buscamos en todo esto la voluntad de Dios? Vamos a compartir un testimonio precioso del bien que puede hacer una madre descubriendo qué hay detrás de esa rebeldía. Levanto mis ojos a los montes ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor por su gran compasión Aun cuando estamos en el error nos abraza con su amor Bien, escuchando el himno que es una maravilla de la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia María José, cuéntanos este testimonio de una madre que se encontró al principio en una situación dramática Bueno, en realidad lo cuenta el hijo que ahora mismo es un joven franciscano en formación tiene 32 años, se llama Daniel María Piras y es de Cerdeña que recordemos que es una de las islas más grandes del mar Mediterráneo pero claro, antes de sentir este llamado de ser franciscano este joven ha tenido una vida pues muy difícil marcada por el dolor como tú decías, por no encontrar sentido a nada de lo que hacía ¿Qué le ocurrió? Pues él mismo lo cuenta dice, desde que era pequeño mi familia sobre todo por problemas económicos vivía grandes dificultades había muy mala relación especialmente entre mi madre y mi padre yo al terminar la escuela media comencé a trabajar con mi padre en su empresa de construcción en esos años para huir de este problema familiar de la fatiga que me causaba comencé a frecuentar malas compañías a beber, a usar drogas ligeras después drogas más pesadas también todo esto para anestesiar el dolor que llevaba en el corazón hasta tal punto que Daniel María a los 16 años ya se convierte en un tóxico dependiente y su abuso de las drogas fue tal él lo cuenta que con tan solo 16 años ya no había como vuelta atrás en principio durante 7 años no pudo salir de esa esclavitud él sabía que era algo que le estaba destruyendo pero estaba dentro como de un círculo vicioso y no lo podía evitar se había convertido en una persona débil y cuando quiso salir se dio cuenta de que era muy tarde que su voluntad no tenía fuerza fue a visitar psicólogos seguro que su madre fue la que ayudó para imagínate la desesperación primero ellos no lo sabían primero él lo había ocultado totalmente y intentaba hacer como esta doble vida esta doble vida que es lo que pasa muchas veces de aparentemente comportarse pero claro esto se va desenmascarando porque hay un momento en que ya esta doble vida pues ya no puedes ya no eres capaz de tener momentos de vida aparentemente normal y eso es lo que le ocurrió a Daniel al final pues su madre se dio cuenta y fíjate que yo creo que aquí comienza el primer paso de evangelización hacia su hijo porque dice que cuando se enteró de su situación dice mi madre me animó estuvo cerca de mí y me amó como era me parece una cosa muy bonita porque todos tenemos la tendencia a amar a los demás si cumplen las expectativas que yo me he hecho sobre ellos y eso nos pasa también es triste pero es la realidad muchas veces nos pasa a los padres con los hijos que nosotros ya hemos decidido cómo deben ser qué deben hacer entonces en cuanto se ajustan a ese modelo que yo me he hecho pues estamos contentos pero a la que se alejan ¿qué pasa? muchas veces pues nos cuesta amarles como son y amarles como son es amarles con sus defectos de la misma manera que Dios nos ama a nosotros cuando tenemos defectos con nuestros defectos exacto y no está esperando amarnos no dice Dios claro cuando cumplas todas las expectativas que yo tenía sobre ti bueno entonces ya te empezaré a amar en ese momento en el que estamos viviendo mal nos ama también y pienso que este fue el primer paso de esta madre decirle si está mal pero yo te amo tal como eres con ese problema en que es como en realidad viene a ser un fracaso de unos padres encontrarte con un hijo así es muy duro de aceptar para el amor propio pero digamos que aquí el amor de su hijo fue superior pero cuidado no estamos diciendo que ella aprobara la conducta de su hijo ni mucho menos pero que hizo todo lo posible para sacarlo y que te parece si nos cuentas que ocurrió como fue justamente por medio de su madre como la paz regresó a este hogar que estaba roto porque creo que la relación con el padre era fatal estaba el hogar totalmente roto y es lo que tú decías a veces hace falta pues que ocurra una de estas sacudidas fuertes para que Dios se aproveche de eso para poner todo en su sitio porque la madre que había sido de joven había ido a la iglesia había recibido los sacramentos pero se había ido alejando pero claro al ver este problema tan grave el problema con su esposo el problema con su hijo dijo bueno yo he de volver a Dios y encontró consuelo comenzando a rezar el rosario en un grupo de oración con unas amigas que ella que ella conoció y que es lo que le hizo primero bueno pues el hecho de rezar el rosario devolver a Dios devolver a los sacramentos lo que hizo fue que aceptara la cruz que tenía con su padre parece que el padre no explica mucho los motivos pero parece que este enfrentamiento en casa pues era más debido al comportamiento del padre bueno pues lo primero que hizo la madre es amar también a su esposo dejar de reprocharle tantas veces y también aceptarle como era con lo cual ya comenzó a haber mucha más paz en casa dice que el padre había perdido el trabajo o sea que las cosas se habían agravado pero ellos veían como a pesar de eso su madre que estaba rezando todos los días intentaba poner paz intentaba comprenderlo y eso ya eso es lo que claro y ya les llamó les llamó la atención dice que imagínate que fue tanto el testimonio de la madre que la hermana de Daniel dándoles una sorpresa les dijo que quería ingresar con las hermanas Clarisas en el convento esto fue en el año 2005 bueno claro Daniel cuenta que por una parte le estaba experimentando como una angustia de muerte porque él estaba totalmente metido en el tema de la droga y a su lado tenía a su hermana entregando su vida a Dios y el testimonio de su madre que había cambiado totalmente de vida a través de la oración y de este grupo de pues de amigas de buenas amigas porque también hay que ir a hacer una distinción que la habían llevado a Dios claro la madre muy sutilmente a todos los sitios donde iba pues ella invitaba a su hijo sin agobiarle pero intentaba pues dejar ahí su invitación su consejo pero más que nada yo entiendo que a este chico lo que le llegó al alma y lo que pudo llegó a fortalecer incluso su cuerpo su voluntad que estaban hechos un desastre con la droga es ver el ejemplo o sea la luz que emanaba el cambio de su hermana y de su madre porque al fin y al cabo ¿por qué había él comenzado a drogarse? era porque estaba desesperado del ambiente de casa entonces si ese ambiente cambiaba él también empezaba a descubrir ¿qué hago yo en esto? ya no tiene sentido esto que estoy haciendo sigue sigue esto está muy interesante pues es muy bonito porque una de las invitaciones de su madre él la aceptó y era una invitación a participar en un congreso era la solemnidad de Cristo Rey del Universo y había una cita de la Biblia que guiaba como un lema de este congreso que era un verso del Salmo 107 que dice lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones claro él solamente ver este Salmo le habló la frase le tocó dice que le llegó adentro y además la catequesis del sacerdote que predicaba dice que él pensó este hombre me conoce y está hablando para mí que está contando mi historia y me está hablando completamente a mí porque dice que el sacerdote explicaba como el mal muchas veces se disfraza de una felicidad aparente en las cosas del mundo y como te atrapa destruye tu cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y el lugar donde se puede tener una experiencia de Dios él escuchando todo esto dijo pero si esto es lo que me ha pasado a mí o sea yo pensando que voy a encontrar la diversión la liberación lo que ha pasado es que he quedado atrapado en una infelicidad de la que no sé cómo salir y fíjate qué bonito porque en este encuentro el sacerdote tenía también la custodia que fue sabes que a veces se hace con la eucaristía caminando de uno en uno eso es maravilloso bueno pues claro imagínate para él pues que dice que cuando pasó Jesús a su lado que tenía ganas de tocarlo de acercarse y que de hecho se acercó fue como siguiendo la custodia y decidió y decidió pues hablar con este sacerdote contarle sus problemas contarle que era un adicto y le pidió que rezara por él bueno el sacerdote le dijo hermana que claro que pidiera Jesús que le sanara porque él solo lo iba a tener muy difícil bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia si no perdonamos quien ganará quien puede sostenerse en pie si él nos perdona nosotros también hagamos como nuestro Dios bienaventurados este himno nos viene muy bien aquí este himno de las bienaventuranzas de los misericordiosos esta madre de familia supo aprovechar ese momento terrible en su casa en que todo era un desastre su marido bueno violento todo lo demás su hijo que se había tirado a las drogas y podíamos decir a lo mejor ella podía haber interpretado y encima mi hija que es la única que me puede apoyar se mete monja ¿qué hago yo sola? pues no se desesperó sino que entendió que ella debía cambiar acercarse a Dios y convirtiéndose ella cambió totalmente la casa vemos como Daniel su hijo salió de la droga y María José ¿qué ocurrió a partir de ese toque de Dios tan potente a través de la Eucaristía? él empezó a tener contacto con los franciscanos a asistir a varios retiros justamente en Asís y al cabo de dos años estaba ya entrando en el curso de formación para convertirse también él en franciscano y lo más bonito de todo es que él echando la vista atrás reconoce que todo el sufrimiento tan grande que pasaron fue un sufrimiento dice él pedagógico o sea fue una lección de Dios que les enseñó con el sufrimiento muchas cosas claro que él dice que le sirvió desde el momento en que fue un sufrimiento acogido con fe o sea que el sufrimiento nos sirve cuando queremos y optamos por verlo a la luz de la fe dice que esto ha preparado nuestros corazones son sus palabras para acoger el misterio para acoger a Dios y él termina su testimonio con una frase dice que recuerda que Jesús dijo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia es esa vida abundante que tiene ahora él que tiene también su hermana entregada a Dios en las clarisas y su madre que cuando llegue el momento su padre también seguramente porque el bien se va difundiendo lo que pasa que claro el corazón que está más endurecido pues tarda más en llegar pero fíjate que si esta madre en esa situación de angustia no hubiera comenzado ella a hacer algo positivo a rezar ese rosario que ha transformado la familia bueno pues no hubiera ocurrido todo esto entonces una lección para nosotros comencemos a dar ese pequeño paso para evangelizar a ese miembro de la familia con el cual a lo mejor lo que reina es el silencio o pues las malas caras que podemos hacer nosotros eso es lo que lo que en este programa de hoy nos interroga muchas veces nos quejamos pero no descubrimos que pues a lo mejor ese hijo mío está esperando que yo cambie porque claro si yo le estoy todos los días regañando o porque no sé qué hacer porque me sobrepasa la situación de esa manera no vamos a llegar a nada también hermana Carmen sabes lo que creo que nos suele ocurrir que tenemos confianza en la acción y poca en la oración y a veces estamos muy equivocados pienso que hay un momento en que la acción pues ya no tiene mucho sentido una vez ya le has dicho a tu hijo diez veces que lo que está haciendo está mal que no te parece bien que es obvio que está mal porque mira cómo te encuentras mira en qué estás convirtiendo tu vida pues la acción ahí ya tiene poco que hacer y nos olvidamos de que tenemos algo muy eficaz que es la oración y que las cosas espirituales la conversión de los hijos los cambios de vida pues no son fruto normalmente de una palabra más bien son fruto de un buen ejemplo como es el caso de Daniel o fruto de la oración tampoco sabemos yo pensaba estas mujeres que rezaban cada día con su madre claro pues a lo mejor también en ese rosario encomendaban a este chico y a su familia por eso entonces creamos de verdad porque es así en la fuerza de la oración y donde no llegue la acción bueno pues estupendo ya lo hemos intentado que es nuestro deber intentarlo pero una vez no hemos llegado sabes que recordaba el caso de la mamá de Eduardo Berastegui si cierto porque ya perseveró durante muchos años claro pero este actor él lo contaba yo lo volví a escuchar contaba como él se había alejado de la fe claro tan guapo tan perfecto cantante ídolo de todas las jóvenes aparentemente para el mundo había triunfado llegaba a Hollywood su mamá ya le había dicho un montón de veces que lo que hacía no estaba bien en el mal ejemplo que estaba dando ya le había hablado muchas veces veía que era inútil él mismo lo cuenta dice que llegó un día en que su mamá le dijo a su esposo le dijo mira este hijo ya no nos escucha todo lo que decimos ya no le llega al corazón bueno pues si mis palabras no le llegan al corazón te digo yo que mis oraciones algún día van a tocar su corazón y la madre de Eduardo Berastegui lo dice él optó por no decirle nada más siempre era cariñosa siempre le acogía con todo cariño pero respecto a su vida no le volvió a decir que vivía mal a echarle en cara nada ahora siempre con el rosario en las manos orando por él lo único que hizo fue regalarle una biblia pero sin decirle oye te la regalo para que leas esto no yo te la dejo ahí para bueno para que la tengas de recuerdo ni una palabra más luego viene toda su conversión que es muy conocida y él reconoce está absolutamente convencido de que una parte importante de su conversión es fruto de esos rosarios y de ese silencio que bien lo has dicho de su madre de ese silencio de su madre bien amigos habíamos prometido hablar también de los casos que se dan que existen en el que son los hijos los que rezan y los que ven que la conversión de sus padres parece algo inalcanzable pero que esos hijos rezan para que sus padres se conviertan yo también conozco casos y vamos a nombrar solamente a aquella beata tan querida chilena Laura Vicuña que murió a los 12 años porque había ofrecido su propia vida después de orar tantísimo por la conversión de su madre ella había perdido a su padre ya hacía tiempo y su madre vivía mal pues amancebada con el dueño de una finca que bueno a cambio de que les diera de comer diríamos a la familia pero claro esa hija vivía destrozada ella era una alumna salesiana sabía muy bien que su madre estaba obrando mal es más este hombre incluso trató de abusar pues de las hijas y sin éxito pero sería interesante ver qué hizo Laurita qué hizo esta niña para convertir a su madre ofrecer su vida así tal cual ofrecer su vida a Dios por la conversión de su madre y Dios tomó muy en serio esta oferta esta niña 12 años sufrió mucho y realmente esa vida ofrecida sirvió para la conversión de su madre que antes de que la niña muriera le prometió que iba a dejar a este hombre como así fue y que desde ese día iba a vivir pues arrepentida y dando gloria a Dios y así fue o sea que este sufrimiento y esta oferta a Dios tuvo mucho éxito o sea que la fuerza de la oración es arrolladora donde nuestras acciones no llegan y sobre todo la oración de varios pero incluso en este caso esta niña hablando con Jesús pues llegó a su objetivo vamos a rezar juntos y les parece ahora una oración aquella campeona de la conversión de los hijos que es Santa Mónica la que consiguió la conversión de Agustín madre ejemplar del gran Agustín durante 30 años tú perseguiste de modo perseverante a tu hijo rebelde con tu amor con tu afección con tu perdón con tu consejo y con los rezos que clamaban al cielo intercede por todas las madres para que puedan aprender a conducir a sus hijos a Dios y a su Santa Iglesia enséñanos cómo permanecer cerca de los hijos incluso de aquellos hijos e hijas pródigos que tristemente se han extraviado Santa Mónica a ti acudo pidiendo ayuda y pidiendo consejo en tus amorosos brazos entrego a mi hijo para que por medio de tu poderosa intercesión pueda alcanzar la conversión a Cristo nuestro Señor a ti también apelo madre de las madres para que pidas a nuestro Señor que me conceda el mismo espíritu de oración incesante que a ti te concedió todo esto te lo pido por medio del mismo Cristo nuestro Señor Amén Amén